Hello, hello, hello. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hubo o no hubo luz por ahí? ¿Hay o no hay luz? Ahorita sí, por un rato se fue. Al parecer es masivo que se ha ido la electricidad. A nivel nacional veo yo. Sí, a nivel nacional y pues. ¿Qué pasaría? Se fue, hubo un no sé qué cosa dicen. Entonces, así que, pero lo bueno es que creo que supongo de que ya va a pasar, pero me alegra verlos a ustedes acá. Ok, so welcome. I can see Sandra. Welcome Sandra. Welcome Wendy, Vladimir and Ever Giovanni. Ok, so welcome everyone. Today we are going to continue, well, basically, you know, we are, today is Wednesday. That means that every Wednesday we review the topics, los diferentes temas que hemos aprendido durante la semana, ¿verdad? Ok, pero además de eso vamos a practicar vocabulario. Vamos a practicar vocabulario acerca de los diferentes departamentos de nuestras oficinas, de nuestras compañías. Ok, sé que un poquito lo hicimos hace, ¿qué? Dos, tres días. Pero hoy lo vamos a hacer, ¿qué? Lo vamos a hacer un poquito más detenidamente para que ustedes no solamente aprendan, aprendan vocabulario de lo que hacen, sino que también identifiquen los diferentes departamentos de su compañía, ¿verdad? O donde trabajen. Así que, ¿cómo estás, Ever? ¿Cómo estás hoy? Hola. Hola, Ever. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Ok, bien. Wendy, ¿cómo estás hoy, Wendy? Hola. ¿Cómo estás hoy? Tired. ¿Tired? Sí, porque de visitas de, no sé, departamentos. Oh, de educación. Oh, what is departamentales? No, visitas departamentales. What is that? ¿Qué es eso? Anduve de eje sur de campo ahora, en visitas departamentales. Oh, oh, ok, ok. So, as part of your job, right? Como parte su trabajo. Yes, embargando. Oh, no, that's not good. That's not good. Ok, ok. What about you, Sandra? How was your day, Sandra? Excellent. Excellent? Yes. Ok, good, good. What do you do? ¿Qué hizo? Ay, ¿cómo le digo? Ajá. ¿Se lo dijo en español? No, en inglés, ajá. Híjole. Ay, señor. Yo sé que no hemos estudiado todavía los verbos en pasado, pero me los puedes decir en presente, como para decirme qué es lo que hizo hoy. No sé cómo se dice. ¿Clínic? Yeah, clínic. I clean office of duration. Ok. no sé cómo va a decir ok, no, 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 that's fine that's fine ok give me a second give me a second ok ¿Qué haces hoy, Vladimir? ¿Qué haces hoy, Vladimir? I had a meeting with a general manager to fix the bomba. I had to return my work because with the blackout in the one area, the hotel. There was no energy. Oh, there was not internet, okay? Yes. Oh, okay, okay. Good, okay, thank you. Yeah, the blackout happened around the country. I was just kind of worried. I thought it was just only here in my space, my place. But it was, as I understood, in the whole of El Salvador. They are like restoring. Okay, very good. Okay, so how are you today, Francisco? I am fine, teacher. Oh, you are fine? Yes. Oh, okay, okay, good. Okay, how was your day? In Spanish, please. Ah, how was your day? Uh, okay, good. Okay, very good. Okay. 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 All right. So, welcome. Bueno, déjeme, voy a compartir con ustedes la pantalla. Vamos a la clase número 15. ¿Lo pueden creer? Es decir que solo faltan 5 clases, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Okay, good. So, creo... Y lo graduamos. ¿Cómo? 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 Y se graduan del primer módulo. Congratulations. Ah. Okay. No worries. No, no, tranquilos. Que cuando menos piensen ya van a estar en intermedio. Yeah. Avanzado. Okay. Um, tonight's topic. The topic for tonight is vocabulary practice. Office departments. So, we are going to be practicing vocabulary. Vamos a estar practicando vocabulario acerca de las diferentes oficinas o departamentos de la compañía. Okay. That's what we are going to do today. Uh, this is the objective for tonight. Participants will be able to describe the different departments in their workplace and what they do. Okay. So, el objetivo principal es que sepan los diferentes departamentos de su lugar de trabajo. Okay. Ese es el objetivo para hoy. Pero, además de eso, yo tengo un objetivo y es que you can be able to say the email. Tienen que decir su correo electrónico. Ese es mi otro objetivo que tengo para esta noche. Ah, miren la cara Wendy, ¿Ve? Digo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Okay. Ese es mi otro objetivo. Que aprendan a decir su correo electrónico. Okay. Perfecto. Eh, vamos a ver. Vamos a la próxima. Okay. I need a volunteer. Vamos. Un voluntario. Yo creo que ahora ya esto ya se hizo rutina, así que ya no tienen ningún problema. Vamos a ver. Vamos a ver la fecha primero para no equivocarnos. Me. 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 Ah, okay. Sí, ¿Quién? ¿Quién? Okay, go, go, go. Yesterday. 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 Eh. Tuesday. Eh. May. Seventing. Twenty. Twenty. Okay. Okay. Lo puede repetir una vez más, por favor, Ever. No la escuché muy bien. Okay. Yesterday. Tuesday. May. Seventeen. Twenty. 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 Two. Good. Vamos a ver. Continúe. Continúe, Ever. Continúe. Good. Today is. Wednesday. May. Eighteen. Uh. Twenty. 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 Uh-huh. Uh. Uh. Tomorrow. Will be. May. Ninete. Uh. Twenty. Twenty. Okay. Good. Excelente. Ahora bien. Los próximos días, ya no voy a colocar yesterday was, ya no voy a colocar today is, tampoco voy a colocar tomorrow will be. Okay. Así que, en los próximos días, pues ya no van a ver eso. Si ven, les quité los días. Ahora ya son capaces ustedes de decir el día. Okay. Eventualmente, vamos a quitarle lo que son esas partes para que ya lo manejen un poco mejor. Okay. But thank you ever. Thank you so much. Okay. Eh. Voy a pasar asistencia en este momento. Así que me gustaría que enciendan sus cámaras, por favor. Eh. Como mencioné, la verdad, eh. Por el problema de la electricidad, eh. No van a ver muchos estudiantes, pero con ustedes, pues, sacamos esta clase al otro lado. Así que yo necesito de su full participation. Okay. Y, pues, si pueden encender las cámaras. Recuerdan que ayer quedamos en eso, verdad. Que si pudieran encender sus cámaras, pues, que las mantuvieran encendidas en este día. Okay. Eh. Ahorita paso asistencia. Okay. Deme un segundo. En serio. Okay. Vamos a ver. Ahorita, ahorita paso asistencia miércoles. Okay. Alba Isis. No está. Alejandra Amarilla. No está. Bania Raquel. I'm here, teacher. Teacher, no puedo encender la cámara porque no hay luz y estoy con los datos de mi teléfono. Ah, está bien. No hay problema. No hay problema. Okay. Carlos Ulaimir. I am here, teacher. Muy bien. Eh. Francisco Sánchez. I am here, teacher. Muy bien. Eber Giovanni. I am here, teacher. Excelente. Imelda Xiomara. Imelda Xiomara. No está. Jorge Antonio. Jorge Antonio. He's not here. José Manuel. Tampoco. Katherine Daniela. No. Crisia Guadalupe. No. Meylin Betsabe. Okay. Thank you. Néstor Giovanni. Néstor Giovanni. No. No. Oscar Noé. Oscar Noé. No. Osvaldo Ernesto. No. Sandra Leticia. I am here, teacher. Okay. Verónica Argentina. No. Verónica Lisette. No. Wendy Leonor. Present. 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 And Wilber Ernesto. No. Okay. Perfecto. Okay. Vamos. Ahorita entonces. Una vez más. Voy a compartir. La pantalla. Para que vean. Pues. Lo que vean. Vamos a continuar. Aprendiendo esta noche. Okay. Vamos acá. Okay. Vamos a. Repasar. El día de ayer estuvimos viendo. Preposition of. Time. ¿Verdad? Sí. Preposición of. Time. Okay. Ayer aprendimos que. Hay tres preposición of. Time. Las cuales son. In. On. And at. ¿Verdad? Aprendimos que. Utilizamos. In. ¿Con qué? Con. Meses. Month. And. Years. Centuries. And. Seasons. Por ejemplo. In. Season puede ser. In. Summer. En. In. Winter. En. Invierno. Ahora bien. Con meses puede ser. In. May. In. February. Con unos años puede ser. In. 2022. In. 2014. Etc. Okay. Okay. Bien. También aprendimos con. On. ¿Se acuerdan con on? Para on. Significa como. Para días. Specific. Dates. Okay. Puede ser. On. Monday. On. Tuesday. On. Etc. Ahora. Con los dates. Puede ser. On. January. Twenty. Second. Si. On. August. Eighth. Etc. Y. At. Pues con un tiempo específico. ¿Verdad? Si. At eight o'clock. At night. Okay. Precise. Time. Eso aprendimos el día de ayer. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a ver si ustedes se acuerdan de lo que vimos el día de ayer. Y vamos. Para ello vamos a hacer esta actividad juntos. Okay. Vamos a hacer esta actividad juntos. Give me a second. Welcome Oscar. Welcome. Welcome. Denme un momento. Que ya luego comenzamos. Aquí. Aquí. Vamos a ver acá. Okay. Perfecto. Aquí está. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Quiero que me ayuden, por favor, a clasificar. ¿A clasificar qué? A clasificar estas palabras. Okay. Por ejemplo. Eh. Aquí están. Mira estas palabras. Y voy a moverla. O sea. En at. En on. Or in. Hagamos un ejemplo. Tengo. Diez y media. ¿A dónde iría diez y media? Okay. Vamos a ver. Okay. At. Ten. Thirty. February. Okay. What about. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí agarro February. ¿A dónde iría February? King. Oh. Good. Very good. Okay. What about Sunday? Sunday. Yeah. Home. Good. Good. Ahora vamos a ver. The afternoon. The afternoon. The afternoon. Sería at. At. Or in. 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 Okay. Good. Vamos a ver. Deme otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Winter. Vamos a ver. ¿Qué es winter, por cierto? ¿Qué es winter? Invierno. Okay. ¿A dónde lo coloco? In. In. On. Or at. On. Ajá. ¿A dónde diría? In. 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 Muy bien. Very good. Okay. What about Wednesday evening? Aquí. Este. Miércoles en la noche. Okay. Wednesday evening. Wednesday evening. Ajá. On. Wednesday evening. Sería at, on, or in. On. 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 Vamos a ver. Muy bien. Yes. Very good. On Wednesday evening. What about midnight? Midnight. Medianoche. Midnight. Medianoche. Midnight. Midnight. In. Sería. In midnight. ¿Será que pega ahí? In midnight. O sería on midnight. O sería at midnight. Midnight. Ajá. ¿Se acuerdan que ayer les explicaba? ¿Cómo decir? Nosotros decimos en la, decimos en la noche. ¿Verdad? En la noche. Y les explicaba que nosotros. At night también. At night. Ajá. Entonces en este caso sería at midnight. En la medianoche. En la medianoche. En la medianoche. En la medianoche. Aquí está de nuevo, miren. At night. Ajá. At night. Good. Ok. Vamos a ver. Monday morning. What about Monday morning? On. 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 Muy bien. On. On. Monday morning. Excelente. Vamos a ver. May 5th. May 5th. In. 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 On. 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 Exactly. Exactly. Ok. Ok. Vamos a ver. Una más. My birthday. My birthday. Ajá. ¿Cómo sería? My birthday is in or is on? In. A ver, a ver. On. 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 A ver. No lo escucho. No lo escucho muy convencido. Ajá. On. On. Depende, mire. Depende. Porque si me dan una fecha, digamos, una fecha específica, entonces sería on. Sí. On. Ajá. My birthday is on May 5th. Por ejemplo, pongámoslo acá, mira. Aquí. Uh oh. My birthday is on May 5th. Ahí estamos bien. Pero si solo me dice, por ejemplo, mi cumpleaños es en agosto. Agosto. Sería. Entonces sería acá. Ok. 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 Si solamente digo el mes, sería acá. My birthday is in August. Pero si digo la fecha específica, entonces sería, my birthday is on August 8th. ¿Estamos ahí claro? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Ok. What about bedtime? Sería bedtime, at bedtime, on bedtime, or in bedtime? ¿Qué es bedtime? ¿Qué es bedtime? ¿Qué es bedtime? ¿Alguien sabe qué es bedtime? Tiempo de ir a dormir o tiempo de ir a la cama. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué es bedtime? Sería, at bedtime, on bedtime, or in, bedtime. ¿On? ¿On? No. No. It's a . At . Ok. En el tiempo de ir a dormir. Ok. Por ejemplo, puedes decir, the electricity went off at bedtime. En la hora ya casi es la hora de ir a dormir. bien. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias por participar. Estamos más o menos recordando lo que vimos ayer. Ahora bien, ahora vamos a trabajar en la presentación de este día. Para ello, pues, voy a compartir la pantalla. All right, let me see. Ok, here we go. Ok, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ok, vamos a ver. It says, write sentences using the given words. Lo que van a hacer es sencillo, miren. Si ven, miren este ejemplo. I like to drink water. Lo que yo hice fue armar oraciones. I like to drink water. Y ahí tengo mi oración. Lo que van a hacer ahorita es, I want you to form sentences. Quiero que me, que me formen oraciones. Ok, hagamos una juntos. Vamos a ver. Hagamos una junto. Todos juntos vamos a hacer una ahorita. Vamos a ver. Díganme una a ustedes ahorita. Ajá. Ajá. My. Ok, my. My. My teacher. My teacher. Ok. My teacher. Write. Ok, write. Write. Bueno, por cierto. Ahí ustedes pueden modificar el verbo porque puede ser que sea tercera persona dependiendo de que sea he, she o eat. O sea, are you, we, or they. My teacher writes. ¿Qué escribe? My teacher writes. In English. Ah. Ah, ok. Sí, tengo in. Pero no tengo. Oh, yeah. Yeah. Good. Very good. Sí, aquí están, miren. No había visto eso, pero muy bien. Ahí está. Ahí está. My. Teacher. ¿Dónde está? Write. 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 Ah, aquí está. My teacher writes. In. English. Good. Very good. Ok, vamos. Quiero que me formen oraciones ahorita. Y después las vamos a compartir. Ok. Tenemos cinco minutos para hacer esta actividad. Alright. Alright. Por ende, no se podrían utilizar las que ya están. ¿Cómo decían? Ya no se podrían utilizar, por ende, las que ya están. Sí, se puede. Sí, se puede. Acuérdense que una oración, para una oración pueden ocuparlas todas. Cada oración es independiente de las otras. Así que no importa. No. I take a shower. Anótelas en su cuaderno o ahí en algún librito donde tenga, porque después me las van a decir. Ok. Thank you. ¡Gracias! Ok, vamos. Sigan buscando. Deben de dar unas cinco oraciones, creo. Yo creo que ya tienen como cinco oraciones ya. Gracias. 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 Cuántas oraciones llevan ya? Gracias. Uno, dos, tres. Un minuto más y luego pues me dicen las oraciones. Gracias. Un minuto. 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 Ok, vamos. ¿Quién le gustaría compartir sus oraciones? me Wendy ok Wendy vamos a ver Wendy I take a shower you have a lunch her love chicken what? her love chicken she loves she he ok puede ser he o puede ser she pero no veo she ni he aquí no veo no veo she ni he oh ya ya lo vi yes 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 aquí vi a she ok vamos a ver repite de nuevo esa oración she como? repite la oración le digo she loves chicken repite la desde el principio she loves she ok yeah she loves she loves chicken ok good next do you play ball do you play ball ok ok good ok good thank you thank you Wendy no sorry are you más? no easy ok easy I don't like chicken ajá I get up at 8 o'clock am ajá the nurse take a lunch ok I love free chicken oh ok good thank you easy vaya en el caso suyo Vania como se está quedando sin carga pues ahí yo creo que puede ver el video mañana en la mañana que lo voy a subir y pues se encarga ahora si si tiene alguna duda pues ahí ahí como se llama ve en el en el video si tal vez de esta forma sus dudas son aclaradas así que no se preocupen y ojalá pues cuando venga la luz si viene temprano antes de que termine la clase pues yo le solicitaría amablemente que se pueda unir ok vamos a ver thank you easy que más que más quisiera compartir sus oraciones hello 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 no hay nadie vamos a ver aquí el hijo entonces voy a elegir a vamos a ver Sandra ok Sandra yo ay no sé este I get up at 8 a.m ok yes I like chicken I like chicken good I take a shower I take a shower I study English English ok 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 good thank you Sandra ¿cómo es tu compañera Sandra? ay no sé quiénes están conectados quiero ver ah Francisco 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 ok ok I study English ajá I like a chicken ok I get up I get up I get up I get up I don't work ok yeah that's a good example nurse drink water ah the nurse or the nurse drinks water ok ok good thank you ok Francisco escoges tu compañero ever what hey ever ever ok ever eh I get up lunch 8pm ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? I get up I get up I get up 8pm pero ahí me está diciendo usted alguien me levanto a almorzar perdón perdón sí 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 perdón ¿cómo me diría usted? I get up ajá es aquí 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 solo sería I love I love bueno dígame la oración nuevamente pero no parece no parece es que le había puesto I get up ok pero no aquí me equivoqué porque era me levanto ya ya I get up ajá ajá me levanto sería I get up 8pm ok I get up I get up ¿qué le hace falta a su oración Ever? I get up 8pm A-A-M ¿qué le hace falta a su oración ahí? ajá I get up A-A-M A-A-M yes yes pero le hace falta algo a su oración ahí porque usted me dice lo siguiente mira aquí se lo voy a colocar aquí aquí I get up A-A-M pero ahí le hace falta algo a esa oración I get up A-A-M es at yes exactly I get up at at ok yes ok thank you Ever vamos a ver la otra oración es Ever you are teacher in English you are a teacher in English or you are an English teacher puede ser las dos ok yes I study English English she is NURF favor ok good thank you Ever escoja a alguien de sus compañeros pero espérame mientras escoja a alguien de sus compañeros deme escójalo y la persona que sigue me hace espera unos segunditos a quien elegiría usted Jorge Jorge Sánchez Jorge Jorge está Jorge acá ah ok esperemos Jorge un momentito no sé si usted hizo las oraciones las hizo sorry teacher no acabo de ingresar ok lo que estamos haciendo ahorita Jorge es hacer oraciones usando las palabras que están acá por ejemplo miren el ejemplo que tengo acá I like to drink water lo escogí las palabras las saqué de acá del banco de palabras el otro my teacher writes en English también lo saqué del banco de palabras ok mientras usted hace eso voy a elegir a alguien yo para que mientras esa persona me diga sus oraciones usted está haciendo las suyas how many as many as you can cuando usted quiera vamos a ver Imelda ok Imelda what do you have Imelda hello Imelda bueno pareciendo que Imelda no me escucha vamos a ver mailing ¿cuáles tiene mailing? hola 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 aquí estoy hola hola Imelda díganle las suyas por favor sería sería I don't like chicken do you like work I like to sleep I like studying English excelente very good thank you ok ahora escoja a alguien más Wendy digo Imelda Oscar Oscar vamos a ver Oscar Noé Magaña Martínez ok ok we play ball I have a goal she doesn't study English my free time is 8am finish good thank you thank you so much Oscar ok Oscar escoja a alguien de su compañero por favor no sé quién han pasado falta mailing falta ¿quién más falta? Sandra sería solo mailing y Vladimir si no me equivoco y final run ok mailing ok mailing ok teacher dice que me está costando bastante porque no me conecté a la clase de ayer pero pero igual esta no no tiene que ver nada con la clase de ayer estas solo son oraciones solo agarrando las palabras que tengan acá eso no tiene nada que ver ajá por ejemplo mire el ejemplo acá lo que está en amarillo I like to drink water puede ser cualquier cualquier oración dice we are studying in English ok we are studying in English ok good ajá y intenté hacer esta pero no había un horario ahí en no no si no está no lo necesita si no está si no está dice my lunch in work is a a a am ajá thank you meiling ok Jorge no sé Jorge ya tiene alguna o dos una o dos ore yes teacher for example I study English and she is a nurse good she is a nurse we love chicken we love chicken only that ok thank you no sé si Vladimir ok Vladimir Vladimir Rodríguez yes teacher bueno no puedo decir el mismo oraciones I get up at 8 a.m I like chicken I play basketball ok good thank you thank you so much all right so lo que vamos a hacer en este momento es no sé si me quedó alguien me quedó alguien porque solía no ¿verdad? no ok so let's move on ok let's move on to the next next activity alright let's see what we have here ok so lo que vamos a hacer ahorita es vamos a trabajar en la página 36 de su libro pero 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 antes de que hagamos eso yo necesito que ustedes me digan su correo electrónico ok ok listen look vean mi correo electrónico es el siguiente bueno en el sitio tengo como tres cuatro correos pero voy a utilizar uno de todos ok este fue mi correo electrónico de hace long time ago peter peter that was long time ago ok ese fue mi correo de hace muchísimo tiempo ahora como digo mi correo how do I say my email in english ok les decía el día de ayer que las arrobas se pronuncian como se pronuncian las arrobas at muy bien el punto como se pronuncia el punto dot dot o dot como se pronuncia el guión bajo en este caso verdad como se pronuncia en este caso under underscore ok teniendo esto en mi caso my case I can say my email and it is peter underscore vj53 at hotmail dot com one more time peter underscore vj53 at hotmail dot com ok muy bien quiero consultar algo quienes están desde la computadora alguien me mi 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 Sandra Sandra si Eumara quien más está desde la computadora me mi bueno mire quiero intentar algo será que ustedes pueden escribir aquí encima de mi pantalla será que pueden yo creería que ustedes pueden escribir en mi pantalla yo no no vamos a ver quiero probar, quiero ver si pueden escribir en mi pantalla denle ahí debe haber una opción de agregar agregar algo, debe haber ahí algo ¿no? no ok, bueno, hagamos algo diferente entonces lo voy a llevar ahorita lo voy a llevar aquí a a mi whiteboard creo que sí, el whiteboard sí creo que ahí ahí creo que sí, podría va chévere, aquí ahora vamos a ver déjenme ver si ustedes pueden agregar información, pueden manchar pueden hacer algo acá, let me see, quiero ver si ustedes pueden, les da alguna opción de agregar texto, agregar algo ahí, sí no 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 ajá ahí veo a Isis, ajá ahí veo a mailing, ok ok, veo a mailing escribiendo ahí, ok ok no sé si solamente será creo que mailing, ok ajá, ahí veo a Francisco, eh escribiendo hello ok Francisco puedo escribirlo como como estoy en el celular ¿verdad? oh pero Francisco Francisco le puede decir a sus compañeros ¿cómo hizo para agregar hello? eh se van a opción de vistas anotar y les despliega un pequeño menú y ahí está ratón texto dibujar estampar borrar ajá correcto tranquilo Francisco dígalo una vez más pero tranquilo no así háganlo aquí 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 y ya una vez más Francisco opciones de vista opciones de vista ok estar está arriba en la pantalla luego en la opción de anotar ok vamos a ver los que pueden por favor inténtelo vamos a ver quiero ver textos acá ah sí sí ya ah hi Oscar ok ok perfecto ok hello I can see ever escribiendo ok vaya lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente ok quiero que me escriban su correo electrónico acá vamos así como nos están escribiendo ahorita escriban su correo electrónico hola ok vamos a ver no recuerda escriban su correo electrónico ahí completo completo ok y así como nosotros bueno yo que no puedo ya cuando escribimos así o bueno en este caso no se preocupen en el caso de que digamos ustedes están desde un teléfono celular no hay ningún problema ok bueno vamos ahorita tengo a a Castro ok completos por favor su correo electrónico ahí que no puedo editar bueno en este caso a este le hace falta algo creo que se lo voy a editar yo no 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 dot com en el caso de ever no sé si si ever está todavía escribiendo o le edito aquí no sé se pone el arroba vamos a ver solo tengo cuatro correos ok si tengo cuánto participante ok vamos a ver veo que hay dos no 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 puedo ok 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 lo voy a escribir aquí a Sandra vaya Sandra le voy a hacer el favor no puedo esa no ya va como sacarla aquí le ayudé en algo ahí gmail dot com ok agregue ahí entonces vamos a ver bueno vamos entonces vamos a ver creo que me hacen falta correos solo tengo ahí de vamos a ver vamos a ver ok aquí está otro correo mno ok vamos a ver otro correo por favor los que pueden desde una computadora por favor agréguenlo ok bueno ahora necesito voluntarios ¿quién me quiere decir su correo electrónico? mi who is me mi Xiomara ok Xiomara Xiomara Raúl that Castro at gmail dot com ok good very good very good thank you Xiomara you can say you can say 417 o puede decir 417 417 vamos ¿quién más? ¿quién más? mi Isis ok Isis Isis N-O-N for 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 gmail for gmail.com ok voy a repetir una vez más por favor Isis Isis eg m-O-N es perazasandoval at gmail.com Ok, aunque aquí está incompleto, ¿verdad? Ay, y no le di, ¿y cómo? Ay, no sé cómo darle. Me abruma la tecnología. No, no worries. Bueno, vamos a ver. Thank you, Sandra. ¿De quién es? De Ever, creo que es. Ever. 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 Ever underscore Ramírez at yahoo.com Thank you, Ever. Very good. Vamos, ¿de quién será este M-Noé? M-Noé. Ok, Noé. Oscar. M-Noé 188 at gmail.com Ok, very good. Very good. Vamos a ver en el chat. En el chat tengo a Wendy, tengo a Maylee, tengo a Osvaldo. Vamos a ver, ¿quién me quiere decir su correo electrónico? De los que me han mandado el correo el correo electrónico aquí en el chat. Teacher, fíjate que tengo una duda, ya no noté los, eh, ¿cómo se decía el punto? ¿Cómo? ¿Cómo se dice el punto? No, es dat. Dat. Sí. Porque, en este caso, aquí se lo voy a colocar. Dat. Este es igual a punto, ¿sí? El point es ya diferente. Es otro, otro tipo. En español sí se dice punto, pero point es como tu punto de algo. Pero en este caso, dat. En un correo electrónico se dice dat. Y arroba es at, ¿verdad? At, exactly. Ok, entonces lo voy a decir a mí. Vamos a ver. Mail inbezhaber.chinchilla at gmail dot si es con o se dice letra A. ¿Cuál? 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 Eh, cuando dice gmail punto com. Ajá, entonces sería mail inbezhaber.chinchilla at gmail dot com. ¿Ese es? Sí. ¿Va, ahora lléalo usted? Mail inbezhaber.chinchilla at gmail dot com. Good, very good. Next. Vamos a ver. ¿Quién va ahorita? Me, Wendy. Ok, Wendy. Wendy dot salesiana at gmail dot com. Good, thank you. En Osvaldo. Vamos a ver, Osvaldo. Ah, ok. No sé si me escucha bien, Ticha. Yes, I hear you perfect. Ok. Tobar García at gmail dot com. Ok, good. Vamos a ver, ¿quién no ha dicho su correo electrónico? Wilber. Wilber ni Vladimir. Vamos a ver, Wilber, Vladimir y Jorge tampoco. Creo que Jorge no lo ha dicho. Jorge. Vladimir. Vladimir. Ok, vamos a ver, Vladimir, su correo electrónico. What is your email address? Vladimir.rodriguez at agrizal dot com. Oh, good. Thank you, Vladimir. Vamos a ver, Wilber. Hola, no sé si me escuchan. Yes, yes, yes. Ok, el mío sería wilberpineda005 at gmail dot com. Ok, good. Thank you, Wilber. Falta Jorge, si no me equivoco. Jorge Sánchez. Jorge. Ok, no está Jorge, creo. Se fue Jorge. Ok. Ahora, entonces, vamos a leer. Déjeme ver, vamos a hacer la página. Déjeme ver, ahorita reviso. Ok. Ok. Vamos a la página 36 de su libro, por favor. Página 36. Ok. Ahorita le, les comparto pantalla, ok. Vaya. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, yes. Yes, yes. Ok, perfecto. Vaya, alguien me quiere leer el correo from. Mi, Sandra. Ok, Sandra. Party2018 at email dot com. Ok, good. Thank you, Wendy. Next. ¿Quién me quiere leer el correo de Mari? Mi, Wendy. Amin. Amin. Ok, go, go, go. ¿Ah? ¿Yo? Sí, Wendy. Yeah. No sé quién, 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 quién. Ok. Ok. Mary underscore to at email dot com. Excellent. Good. Very, very good. All right. Ok. El día de ayer estuvimos trabajando esto, ¿verdad? Lo hicimos el día de ayer. ¿Se acuerdan? Yes. Ok. All right. So, ahora, como ustedes pueden ver, el tema de hoy son las partes de una compañía. Para ello, creo que antes de ir a trabajar en la página que vamos a trabajar acá, en esta página, que es la página 37 de su libro, déjeme mostrarle algo, déjeme mostrarle algo. Ok, me pueden mencionar, me pueden decir algunos departamentos, en español, departamentos de su compañía. Mantenimiento. Mantenimiento. Logística. Ajá. Logística. Tecnología. Logística, tecnología. Facturación. Facturación, ajá. Recursión. ¿Qué más? ¿Qué otros departamentos hay en su compañía? Departamento de eventos. Informática. Informática. Ok. Tecnología e informática, usually are connected. Son lo mismo. Ok. Informática y tecnología. Ok. Tesorería. ¿Ah? Contaduría. Contaduría. Tesorería. Ok. Ajá. Mercadeo. Mercadeo. Ajá. Auditoría. Auditoría. Ok. Ahora bien. Ahora vamos a aprender cómo decir todos esos departamentos, pero en inglés. Yes. En inglés. Ok. Ahorita le voy a compartir pantalla. Bueno. Ok. Vamos acá. El primero. El primero es. ¿Cuál es el nombre de ese? Vamos a ver. Producción. Producción. Production. Ok. Repeat after me. Production. 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 Ok. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Vamos a ver. Díganme un verbo de algo. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? A ver. El departamento de producción. Ajá. Make products. Ok. Voy a anotarlo acá. Esperen un momento, Vladimir. Aquí. Aquí. Make products. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacen ellos? What do they do? The production department. ¿Qué hacen? ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? T-shirt. Yes. Todo lo que se piensa en los compañeros. Yo ando siebra desde la mañana. Y no creo aguantar hasta las 10, la verdad. Así que. Ok. Pero ya estuve en la mayor parte del tiempo. Voy a ver lo restante de la hora después. Ok. Ok. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más hacen production? Make products. Muy bien. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? Hello. Esas compañías, ¿qué hace el departamento de producción? ¿Qué más hacen? No tienen en producción. No tienen ese departamento. ¿No? De mí no. Ok. Vamos. Pasemos a la siguiente. No se preocupen. Pasemos a la siguiente entonces. Tal vez la siguiente lo tienen. Next. Vamos a ver. Ah, ok. Miren este otro. Research and development. El departamento de... ¿Cómo sería? ¿Cómo se dice eso en español? How do you say research and development in Spanish? I don't know. Ok. Investigación. Research es investigación. Investigación y desarrollo. El departamento de investigación y desarrollo. Pregunto. ¿Sus compañías tienen algún departamento de investigación y desarrollo? No. 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 Ok. No. Entonces este es vocabulario para ustedes. Ok. Research and development. Repeat after me. Research. 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 Research and development. Research and development. Ok. Research and development. Si van anotando el vocabulario en su cuaderno o en algo, pues yo les sugiero que anoten este vocabulario porque vamos a hacer una actividad entre unos 10 y 15 minutos. Research and development. Research and development. Research and development. Vamos a la next. Departamento. Departamento de desarrollo. Sí. Departamento de investigación y desarrollo. Research and development. Casi la mayoría de compañías tienen el departamento de investigación. Ok. Let's see the next. Oh, este sí lo sabe. ¿Cuál crees que es? Miren. Purchasing. Ventas. Yes. Purchasing. Purchasing. Repeat after me. Purchasing. 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 Ese es el departamento de compras. Compras. Me imagino que eso sí lo tiene su empresa o no. O tampoco lo tiene. No. No. Ok. No. Si lo tuviese, entonces sería purchasing. Purchasing. En el... Yes. En el mío se llama proveeduría el departamento. Ah, también. Ajá. Puede ser el departamento de proveeduría o departamento de compras. Ok. Muy bien. Yes. Purchasing. Vamos al siguiente. Ah, you don't know. Esos sí lo saben, ¿verdad? Marketing. Ok. What do they do? ¿Qué hacemos de marketing? Vamos a ver si alguien sabe. Policidad. Policidad. What? ¿Hace publicidad? Publicity. Yes. Publicity. All right. Aquí les voy a enseñar otro vocabulario que les puede servir. Aquí se los anoto. Miren. Marketing. ¿Qué es lo que hacen los marketing? Vamos a ver el departamento de... Oh, oh. El departamento de marketing. Aquí se los anoto. ¿Qué significa advertise? Es hacer publicidad. Advertise. Ok. Advertise. Hacer publicidad. Los de marketing se descarga de eso. De hacer publicidad. ¿Verdad? Ajá. Ajá. También los de marketing hacen qué? Show product. ¿Verdad? Ellos también muestran el producto. ¿Verdad? Los dos serían. Ah. Show. Sí. Adiante. Está ahora todo bien. Show the products. Todos los productos. Ok. Muy bien. Ese es marketing. Ahora vamos al siguiente departamento. Yes, yes. ¿Qué más definen? Ah. Ellos hacen este... Promocionales. Pero no sé cómo decirlo. Ok. Vamos a ver. Promocionales. ¿Cómo promocionales se refiere a que hacen descuento o a que hacen...? No, no, no. No. Hacen como... Este... Cosas para... Camisas. Camisas. Ah, ok. Déjeme ver. Eso sería... ¿Cómo sería eso? Promocionales. Sería como... ¿Cómo se diría eso? En eso sí me ha agarrado en curva usted. Promocionales. Yo puedo decir, por ejemplo... Company Irons. ¿Puedo decir eso? Company Irons. Como productos... Como promocionales de la compañía, ¿verdad? Irons. Esto incluye... T-shirts, ¿verdad? Ajá. Llaveros. Keychains. Llaveros. ¿Qué más? ¿Qué más? Sería acá. T-shirts. Yes. Es quizás. Oh, es quizás. Yes. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Show the product que dijo que era en español. Show the product es mostrar los productos. Ajá. Eso ellos hacen. T-shirts. Camisas. Llaveros. Keychains. Squeezes. ¿Qué más hacen? ¿Cómo se dice? Fischer. Penso. ¿Cómo se dice gorras? Porque, por ejemplo, en mi... En la empresa donde yo elaboro, cuando hacen así promocionales, hacen todo eso, pero también hacen gorras y así como todo la empresa. Propaganda o algo así le llaman. Sí, sí, sí. Cap. Eso es. Cap. Ahí está. Cap. Ajá. Cap. Thank you. También planificación y elaboración de los informes. Oh, ok. Reports. ¿Se acuerdan? Make reports. ¿Se acuerdan de esa? Ya aprendimos eso, ¿verdad? Make reports. ¿Qué más hacen ellos? En promocionales. En publicidad. ¿Cómo? En publicidad. Aquí está. Advertise. Aquí está. Advertise. Esa es publicidad. Advertise. I mean, o hacer publicidad, o publicitar. Ok. Advertise. Pero ahorita estamos en... Lanzamiento de marcas nuevas. Oh. They... Ajá. The opening. They do the opening. Ajá. Opening. Ahorita le agrego por acá en otro. Cuando van a... Vamos a mostrar un producto. They do the opening. La apertura. Lo muestran, ¿verdad? The opening. Ajá. They show the products. They do the opening. Ajá. Vamos a ver. Ok. Estamos aprendiendo como cosas que hacen cada departamento, ¿verdad? Ok. Aumentar las ventas. Oh. Ok. Yes. El objeto... Otra cosa de lo que hacen es... Increase. Incrementar. Increase. ¿Cómo se dirá ventas? ¿Cómo se dirá ventas? Increase de sales. Ok. 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 Brand launching. También es como lanzamiento de marca. Brand launching. Ok. Alright. Bueno. Esos son unos ejemplos del departamento de marketing. Vamos al siguiente. Voy a limpiar esto. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? ¿Puedo borrarlo? ¿Sí? Sí. Ok. Good. Lo limpio. Y vamos al siguiente departamento. ¿Cuál es el siguiente departamento? Oh. Human Resources Management. Esto sí. Este departamento. Todas las compañías lo tienen. Human Resources Management. ¿Qué será Human Resources? Recursos Humanos. Departamento de Recursos Humanos. Exacto. Recursos Humanos. Management. ¿Qué es lo que hace Recursos Humanos? What do they do? Contrataciones de personal. Reclutamiento de personal. Reclutamiento de personal. Despidos. Despidos. Oh, oh, yeah. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Entrevistas. Ajá. Entrevistas. Ok. Recruit new people. Like that. Recruit. Recrutar new people. Nuevas personas. Ok. ¿Qué más hacen ellos? Pago de planillas. Oh. They pay. What? They pay. Payment. Pago de planillas. Ok. Pago de planillas, ¿verdad? Porque va a llegar otro departamento que es el de finanzas, pero ese ya es otro. Vamos a ver. ¿Qué más hacen ellos? ¿Alguien me dijo ahí? A reclutamiento. Recruit new people. Payment. ¿Qué más hacen ellos? ¿Qué más hacen ellos? Son mediadores. También. Son mediadores ante conflictos entre el empleado y el empleado. Oh. Ok. Manage. Conflict management. Permiso de vacaciones. Sí. Ok. Conflict management. Ellos hacen eso. Conflict management. Manejo de conflicto. Pero aquí hay algo que, que me, este vocabulario que siento que sí lo necesitan y esto es firing. Firing. Ellos hacen lo firing. ¿Qué será eso? Fire people. No es que las personas sean del fuego, ¿verdad? Fire people. ¿Entrevista? No. Despiden personal. Despiden. Oh, oh. Oh, no. Fire people. ¿Cuál es lo opuesto de fire people? Aquí lo voy a agregar. Miren. Aquí se lo voy a agregar porque. Aquí. Aquí se lo agrego. Equal. No. No equal. Higher people. Ahí va el otro. ¿Sí? Lo opuesto. Fire people. Fire people es lo opuesto de hire people. ¿Ok? Es lo opuesto. Fire people significa despedir gente. Y hire people significa contratar. Contratar gente. ¿Cómo se dice capacitar en inglés? Vamos a ver. ¿Cómo se dice capacitar en inglés? ¿Cómo se dice capacitar en inglés? Coaching. ¿Ah? Coaching. Coaching. Ajá. Muy bien. Ellos también hacen eso. They do coaching or training. Ok. They do that. Coaching and training. Ok. Vaya. Vamos al siguiente. ¿Y cómo sería así como cuando promocionan al empleado? Oh. Ascender. Ascender. Yes. Pero ahí sería como promocionar al empleador. ¿Verdad? Ok. Promotion. Por ejemplo. Promotion. Pero miren. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y quiero que no me vayan a confundir. Cuando hablamos de promotion. Y se lo escribo acá. Aquí se lo voy a escribir. Este promotion. Si ustedes lo traducen al español. Sería promoción. Pero no es la promoción. Como que cuando ustedes dicen. Oh. Voy a ir a la tienda. Porque hay una promoción. Ok. Eso es diferente. Este promotion. Es de. Usted adquiere un ascenso. Ok. Por ejemplo. Usted dice. I got a promotion. I got a promotion. Significa. Me dieron una promoción. O me promovieron en mi trabajo. Ok. Promotion. Yes. Es una encargada de las promotions. Ok. ¿Puedo borrar esto? Yes. 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 Ok. Perfecto. Vamos al siguiente. Ok. Repeat after me. Human Resources Management. Human Resources Management. Human Resources Management. Management Management. Management. Ahora sí. Vámonos todos juntos. Human Resources Management. Human Resources Management. Human Resources Management. Human Management. Ok. Good. Thank you. Vamos al siguiente departamento. El siguiente departamento es. Accounting and Finance. Eso sí. Creo que muchos de ustedes están ahí. Accounting and Finance. Ok. ¿Cómo sería Accounting and Finance en español? Contabilidad y Finanzas. Sería Contabilidad y Finanzas. El departamento de Contabilidad. Accounting and Finance. Ok. ¿Qué hacen ellos? A ver. Vamos a ver. ¿Qué hacen ellos? What do they do? ¿Qué hacen ellos? What do they do? ¿Qué hacen ellos? May Report Contabilidad. Ok. May Report. What else? Pago de Impuesto. Oh. Payments. Ahí están. Pago de Impuesto. Tax Payments. Pago de Impuesto. Y también. Pago de. ¿Qué? Pago de Recibos. De Facturas. Facturas. Recibos. Eso es Bill. Extender Facturas. Ah. Eso mire. Bill. Es pago de. Factura. Pago de. Todo lo que tenga. Recibos de Valor. Recibos del Agua. Todo. That is Bill Payments. Ok. Ok. Entonces. Repitan conmigo por favor. Accounting and Finance. Accounting and Finance. Ok. Accounting and Finance. Accounting and Finance. Ok. Good. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra. Y ahí esta es la última. Ahora creo que voy a pasar la asistencia. Porque si no me voy a agarrar las nueve de la noche. Las diez de la noche. Y no voy a pasar la asistencia. Vamos. Déjame ver. Ahorita les paso asistencia. Por favor. Enciende su cámara. Como ya lo saben. Vamos. A ver. Isis ya se fue. ¿Verdad? Alba Isis. Ok. Alejandra Serrano. ¿Vania Raquel? ¿Está Vania Raquel? ¿Carlos Vladimir? Present teacher. Good. ¿Francisco López? I am your teacher. ¿Ever Giovanni? Present teacher. Bien. Imelda Xiomara. I am here teacher. Ok. Jorge Sánchez. I am here teacher. ¿A dónde estaba Jorge? El otro le estaba llamando. I am sorry. I received a... Phone call. Call phone. Yeah. Ok. Phone call. Ok. I received a phone call. Ok. Thank you. Jose Manuel. Jose Manuel. Oh. Jose Manuel. Present. Ok. Good. Vamos al siguiente. Catherine Daniela. ¿Dónde está? Crisia Guadalupe. ¿Dónde está? Meylin. Meylin, ¿sabes? Present teacher. Good. Néstor Giovanni. Néstor. No está. Vamos al siguiente. Oscar Magaña. Present teacher. Good. Vamos al siguiente. Osvaldo Ernesto. Present teacher. Ok. Vamos al siguiente. Sandra Leticia. I'm here. Thank you. Verónica Argentina. Nope. Verónica Lissette. Nope. Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Muy bien. Ok. Perfecto. Bye. Ahora sí continuamos con la clase. Va. Ahora les comparto pantalla nuevamente. Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio de la página. Ya en un momento les digo. ¿Ok? Bueno. Esto lo hicimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que le hicimos? Hace como dos clases parece. Creo que fue el lunes. Si no me equivoco. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le hicimos? ¿Verdad? Yes. Bueno. Perfecto. Ahora quiero que entonces ayudemos bien rápido. Esto lo vamos a hacer rápido. El departamento de production. ¿Qué hace? What do they do? The production. Investiga, research, recruit, keep, control, and supervise. Control and supervise the production. Yeah. Vamos a ver. Yes. Excelente. Thank you, Jorge. Vamos a ver. El departamento de research and development. ¿Qué hace? Development, design, new. Develop and design new or improve existing products. ¿Alguien más? Oh, no. Research, investiga e identifica qué es lo que los customers necesitan y en el lugar correcto. Eso es lo que hace el departamento de desarrollo, de investigación. Vamos. Número tres. Purchasing. Purchasing. Número tres. Número tres. Sería la última. La última. Okay. Buy and acquire materia prima. Raw material. Ese es materia prima. Okay, good. Número cuatro. Marketing. ¿Qué? ¿Qué? Purchasing. Se lo tengo tres disponibles. Tengo recruit. Tengo keep the financial record. And develop. Design. Design new or improve existing products. Okay. Vamos a ver. Muy bien. Thank you. Okay. Number five. Human resources. Human resources. Es. Recruit. Recruit. Okay. Good. Recruit. Good. Thank you, Mayling. And the last one. Accounting and finance. Keep. 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 La última, ¿verdad? La última. Okay. Vaya, quiero que por favor, ahora sigamos a pronunciar todos estos, ¿qué? Departments in the office. Vamos, quiero que repitan después de mí. Production. 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 Next. Research and development. Research and development. Okay. One more time. Research and development. Number two. Research and development. Research and development. Excellent. Number three. Purchasing. 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 Okay. Number four. Marketing. 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 Okay. Number five. Human resources. Human resources. One more time. Human resources. Human resources. Management. Good. Okay, vamos a la última. Management. Management. Okay, excelente. Excelente. Vamos a la última. Accounting. And finance. Accounting. Accounting. Finance. 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 Aquí hay otros departamentos que posiblemente no los mencioné allá, pero, pero que posiblemente existan en sus empresas. Este es bien importante. Miren este, este acá. Lo voy a, lo voy a asurallar ahorita acá. Miren. Este es bien importante. Este, ¿Ve? Information Technology. Es lo que comúnmente decimos en el centro de tecnología. O puede ser, si hay un problema con la computadora, ellos vienen. Si hay un problema con la impresora, ellos vienen. Eso es IT. Informática. Informática, sí. Usualmente IT. Eso se llama IT. Information Technology. Ok. Este es importante. Ahora bien, puede ser que su departamento también tenga, digo su empresa, housekeeping. Ok. Que se encarga, que se encarga de limpiar, se encarga de, de hacer limpieza, de guardar las camas. Si trabaja en un hotel, de trabajar, de guardar las camas, limpiar los baños. Es housekeeping. Ok. También puede ser, también el departamento, en este caso, como me parece que Sandra trabaja como un janitor, también está el departamento de limpieza. O una unidad de limpieza. Y es cleaning. Eh, pero yo pertenezco a housekeeping. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Housekeeping. También está, eh, vamos a ver otro departamento. O unidad security. Ok. No, lo que tenga que ver con seguridad. Security. Ok. Vamos al siguiente. Alguien me dijo que había algo de mantenimiento. ¿Se acuerda? Alguien me dijo el departamento de mantenimiento. ¿Verdad? Yes. Ok. El departamento de mantenimiento se llama maintenance. Aquí está, eh. Maintenance. Se escribe maintenance, pero se pronuncia maintenance. maintenance. Ok. Maintenance. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver. Tal vez ahí está un departamento de ustedes. Miren. Hay algunos que ustedes digan, ah, este aquí está. Este lo tenemos en mi empresa. ¿Cuál es ya sabemos hasta el momento? Ok. Los que ya sabemos hasta el momento son los siguientes. Vamos a ver. Ya sabemos research development. También ya sabemos marketing. También finance and accounting. También. Human and resources. También. Information technology. También. Information technology. Ese es el IT. Tecnología informática. Ok. Pero posiblemente no tengamos. ¿Qué? No tengamos operation. Este. Es el departamento de operaciones. Ok. Vamos al siguiente. Miren. Aquí hay otro. Aquí hay uno que ustedes no lo habían visto antes y es logística. El departamento de logística. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien trabaja en ese departamento? Departamento de logística. Ah, ok. Logistic department. Ok. Ahora bien. Si alguien les pregunta. Ok. Where, what department. La pregunta. Voy a agregárselas acá. Porque siento que también es importante. Si alguien les pregunta. What department do you work in? Ok. ¿Sí? What department do you work in? Ustedes responderían. I work in. Y dicen el departamento. ¿Sí? Sí. I work in the logistic department. I work in the marketing department. I work in the accounting department. Etcétera. Ok. Bueno. Creo que hemos aprendido eso ahorita. Logistic department. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Y creo que este ya es el último de vocabulario. Igual. Ya sabemos. Ya la mayoría creo que ya lo sabemos. Por ejemplo. El marketing ya sabemos. El accounting también ya lo sabemos. El human resources manager. También. Advertising. Que es el mismo marketing también. Ah. Vamos a ver. Operation manager. Este puede ser nuevo posiblemente. El gerente de operaciones. Ok. Alright. Y creo que ahí estamos ya con todo lo relacionado a vocabulario. Acerca de la empresa. Consulta ahorita. ¿Hay alguna. Algún departamento que no lo mencioné. Y que sienten ustedes que debería mencionarlo. Hello. Dijimos mantenimiento. El mantenimiento es maintenance. Aquí está. Miren. Aquí se lo mencioné. Aquí está. Aquí está. Miren. Sí, 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 sí. Aquí está bien. Engineering and maintenance. Miren. Mantenimiento e ingeniería. Vamos a ver. Algo otro que tal vez no me voy a mencionar donde ustedes trabajan. El mío no lo ubico. ¿Cuál es el suyo? ¿Qué hace usted? ¿Es auditora? ¿No? ¿Contadora? No. Ay, no. Se me olvida en español. El sector de cobro. Ah, el sector de cobro. Ahí va. Usted es parte. Si tengo todo lo que tenga que ver de dinero. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con dinero va con finanzas. Contabilidad y finanzas. No, pero hay. Hay departamentos de recuperación. Oh, oh, ok. También. El otro que donde yo podría colocarla. O sea, Wendy, podría ser en este. Miren. Aquí está bien. En ventas. Sales. Aquí está. Sales. Pero no. En ventas. O, déjame ver. No, nunca entró otro donde pueda. Creo que no. Bueno, si en el caso de un cobro, quizás fuera una entidad financiera, ¿verdad? Sería departamento de cobro, entonces. Ajá. Sería. No, no he visto realmente en un departamento de cobro, pero puede ser. ¿Qué te dices de mi vida? Tal vez puede ser una unidad de cobro, pero tal vez no departamento. Recuerda que el departamento es más grande y la unidad es más pequeña. Ajá. La empresa donde yo trabajo, sí, hay un departamento que es de recuperación. Ah, departamento de recuperación. Bueno. Yo podría decir. Dependiendo de la magnitud. Ajá. Dependiendo de cuán grande sea la empresa. Empresa. Ajá. Si la empresa es grande, entonces ya entraría como un departamento de recuperación que se encarga de los embargos, las cobras, los cheques por cobrar, también por pagar y todo eso. ¿Verdad? Entonces, supongamos. Yo no me cobro. Ajá. Supongamos, Wendy, la voy a dejar en el billing. Billing department. Ok. Billing department. Aunque yo sinceramente nunca he visto eso, pero puede ser. ¿Verdad? Su empresa puede ser que lo tenga. Billing the bill de cobrar. Bill, bill. Department. Ajá. Ok. Billing department. En eso lo dejaría usted. Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más? Porque puede ser que sea en billing department o collection department. Los dos vienen a dar lo mismo. Collection. De recolectar todo lo que se debe, las deudas que se le debe a la entidad. Puede ser collection o también puede ser billing. Ok. Es como que le diga chucho y perro, ¿verdad? Es lo mismo que le estoy diciendo, solo que en otras palabras. Ok. All right. Yes. También hay un departamento que se llama métodos y procesos. En métodos, no sé si sería en la parte de manufacturing, como de producción. De manufacturing. No sé si será el mismo, porque cada empresa tiene su departamento. Organizando métodos se llama. Ah, las funciones son diferentes. Sí, porque ellos se encargan de, digamos, de hacer todos los que son los procedimientos, políticas. Ellos los evalúan, los echan a andar. Después los hacen las reuniones para ver cómo quedaría. Ah, entonces, en este caso sería como administración, ¿no? Administration. El que hace los procesos, todo, todo, todo lo que tiene que ver con papeleo, administración. Crearía yo en administration. Ajá. Lo que hacen los procesos, contratos, no sé, dependiendo de la entidad, ¿verdad? Ajá. Administration. El que lleva el control de todos los registros. Ajá. Sería administration. Aquí. Administration. Ok. Ahora sí creo que vamos a trabajar en la página 37. Vamos a su libro, por favor. Ay, qué lindo. ¿Tienen ahí su manual? Vaya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo digo que la afectada, la, la, de que se ha ido la luz, les ha afectado mucho, porque todos los veo con sueño, a todos, a la mayoría. Sí. Ajá. Vaya, vamos entonces, vamos a trabajar en el, en la página 37 de su libro. Aquí está. Vaya. Y aquí sí ya lo voy a poner a trabajar a ustedes, ¿verdad? Ahora ya me voy a quedar yo quedadito, ahora le voy a tocar a ustedes trabajar. Vaya, miren. La número uno. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué departamento creen que es? Ayúdenme a poner en orden, por favor, estas letras. Drossi, no, Tupac. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Number one. ¿Quién creen que sea? ¿Qué departamento será? The... Production. ¿Ah? Production. Yes. Production. Very good. Production. Yes. Number one is production. ¿Cómo lo supo? Vamos. La segunda es Purcha. Purcha. Yes. Purcha sí. Purcha sí. Purcha sí. La tercera es Human Resources Management. Human Resources Management. Yes. Human Resources Management. Excelente. Muy bien. Ok. Wow. Ya no vamos a ir a casa. Miren. Rápido. Ok. Por cierto. Déjenme ver quién se me va a quedar hoy. Oh no. Van a decir. Oh no. Se me había olvidado decirle a quién se va a quedar hoy. ¿Quién se quedó el día de ayer? Acuérdeme por favor. De mí. Mi Sandra. Sandra. Ok. Ahora le va a tocar. Como no está ni Verónica Argentina. Si no me equivoco. Ni tampoco Verónica Lizette. Verónica Lizette. ¿Está? Ok. Le va a tocar a Wendy. Después de Wendy. Sería mañana. Sería Wendy. Y el viernes le tocaría a Wilber. Ok. A Wendy. Sería solamente. Ya no me toca a mí. ¿Ah? Mañana. Sí. No. A usted le toca hoy. Ok. Y a Wilber le toca mañana. 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 Ok. Estamos ahí. Ok. Creo que sí. ¿Verdad? Aunque. ¿Qué se me hizo Wilber? No sé si está ahí. Bueno. No sé. Igual. Le digo mañana. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita. Right now. We are going to ask questions. Ok. Miren. Aquí dice. Write six information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. Solo tengo what. ¿Qué pregunta? What kind of question would you like to ask? ¿Qué le preguntarían a alguien? A uno de sus compañeros. Solo tenemos what. Puede ser cualquier pregunta. Dígame. What do you do? Ok. Sencillo. What do you do? Chévere. Ya tenemos la primera. Entonces, lo que quiero que hagan es, hagan la segunda. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? 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 Muy bien. ¿Qué significa where? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos o cuántos o cuál o cuáles? ¿Verdad? And the last one. ¿Quién? Yes. ¿Quién? Bueno. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, quiero que me hagan una oración por cada pregunta. Por ejemplo, tenemos la primera. Pero puede ser otra. What do you do? When? Where? Why? Which? And who? No. Ok. Para ello, los voy a mandar a que trabajen en pareja. ¿Les parece? Yes. Así que, por favor, si no tienen el libro. Creo que todos tienen el libro, ¿verdad? Yes. Vale. Entonces, así que los voy a mandar a que trabajen en pareja. Para que, les voy a dar cinco minutos. Listen. Five minutes. Cinco minutos. Para hacer las preguntas. No para preguntar. Solamente escribir las preguntas. Después, vamos a hacer las preguntas. ¿Ok? Es decir, preguntarlas. Vamos a ver. Ahorita voy a hacer grupos en parejas. Perfecto. Ok. Voy a hacer. En algún modo va a quedar grupos de tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, sencillamente, llenar y hacer esas preguntas. ¿Ok? Creo que tienen su libro. Página 37. Page 37. Ok. Ok. Comenzamos con Wayne. ¿Cuándo? Ajá. Es cuándo. Tienen que ser relacionadas a todo. Ok. Preguntemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué preguntas harían con Wayne? Porque más ratito, dicen, más ratito, cuando ustedes terminen la pregunta, los tres deben tener esa misma pregunta. Porque lo voy a mandar a que le hagan esa pregunta a alguien, a otro grupo. Así que, cada quien debe tener su pregunta. ¿Ok? Para cuando ustedes vayan y la entrevisten one on one, uno a uno, le van a preguntar, valga la redundancia, todas esas preguntas, las seis preguntas. ¿Ok? Ok. ¿Estamos claro ahí, Oscar? A ver si van a ser referentes al trabajo. Sugeriría que sí sean relacionadas al trabajo, porque ustedes saben que este es inglés para el trabajo, inglés. Entonces, sería bueno. Si no, pues puede ser cualquier otra pregunta. Con tal que se cumpla aquí, verdad, el orden. Por ejemplo, en why, por ejemplo, podría ser, why do you work? ¿Por qué trabajas? Why do you work? Podría ser. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I don't know. Why doesn't he work on Saturday? ¿Por qué? Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why doesn't he work on Saturday? Ah, ok. ¿Por qué? 5 es, 5 es, 5 es, which? Hello, 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 hello. For example. Ok, just consider this one. Consider that you are going to ask question to your classmates. Imagine, 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 por ejemplo, si yo tengo la number 4, I have the question and I'm going to ask Jorge, for example, Jorge, why do you work, por ejemplo? Pero si ustedes me hacen la pregunta como, why doesn't he work on Saturday? It would be like, who, 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 ok? Ok. 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 And... Why doesn't George... No, no, no. Why don't you work on Saturday? Ok. Why don't... No sé por qué... ¿Por qué trabajos? Sí, podría ser. Yo sé por qué, Manuel. ¿Por qué? Because we need to eat. Ok, sí. Bueno, solo tengan en consideración que las preguntas, valga la redundancia, las preguntas se las van a preguntar a alguien más. Ustedes solo están haciendo las preguntas, nada más. Ok. Ok. Por ejemplo... Ah, por ejemplo, la pregunta podría ser, ok, a la persona que van a entrevistar, why do you work? Vamos a esperar qué le dicen a esa persona, a ver qué dicen ellos. Ok. 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 Entonces, por we... No, por las tres. Por las tres. Vaya. En la cuatro yo le he puesto... Why? 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 Ajá. 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 Aquí escuché como que me dijo... Y dije, oui. Ajá. Dije, oh, está hablando francés. Ajá. Oui. Ajá. Vi que las cinco no habíamos cómo hacer. Ah, por ejemplo, puede ser, which... ¿Cuál día es tu favorito? ¿Cuál día es tu favorito? ¿Cuál día es tu favorito? ¿Podría ser? Sí. Recuerden que estas preguntas se las van a hacer. Cada quien debe tener anotadas las mismas preguntas. Cada quien. Porque van a ser enviados para preguntárselas a alguien más. ¿Ok? Aquí se nos están armando las preguntas. Y cuando las tengan listas, van a ir a entrevistar a un compañero. ¿Ok? ¿Y después qué tenemos que tener? Ok. Sí. No. No, solo las preguntas y le vamos a preguntar a ellos. Ellos nos van a dar la respuesta, creo. Exacto, exacto. Sí, sí. Uy, si no sabemos cuántas están las respuestas, que nos hagan ellos. Sean positivos. Be positive. Nos falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ganas, tenemos verdad. Sí, una falta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes listas las preguntas para ir a entrevistar a sus compañeros? No. ¿Cuáles le hacen falta? La de wish. ¿Qué significa wish? ¿Cuál o cuáles? ¿Verdad? Podría ser como, por ejemplo, which, I don't know. Tengo muchas ideas, pero puede ser, por ejemplo, which day is your favorite day? Imagínense, de la semana de ir a trabajar, ¿qué día o cuál día es tu favorito? Which day is your favorite day? Por ejemplo, podría ser. O puede ser, por ejemplo, si imagínense la otra persona tiene tres trabajos, como, which job do you like the most? Puede ser. Por eso le decía, I don't know, por eso le decía, no sé, hay muchas ideas, dependiendo de lo que quieran preguntar. Ok. Y luego, ya lo voy a dejar porque solo tenemos siete minutos de la clase, o sea que vamos a consultar, a preguntar a sus compañeros, ¿ok? Ok. All right, all right. All right. All right. All right. All right. Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo? No. No? No. Ok, bien. Bienvenido. Ok, supongo de que, I suppose, that you wrote your question, right? Que tienen listas sus preguntas, ¿verdad? Ok, so, lo que vamos a hacer ahorita tenemos seis minutos. Ok, seis minutos tenemos. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a ir a entrevistar a uno de sus compañeros. Como ustedes ya tienen sus cinco o seis preguntas, lo que van a ir a hacer es a preguntarle a sus compañeros y, pues, espero de que algo rápido, ¿verdad? Solo anoten como ideas qué es lo que ellos dicen en las preguntas, la respuesta. Ok, ¿estamos claro ahí? Yes. No importa, si solo tienen tres preguntas, no importa. Tres preguntas háganme, no importa. Si no las tienen todas, it doesn't matter, ¿verdad? If you have one, two, three, four, five, or if you have all the questions, go ahead and ask. But if you have dos, tres, cuatro, estamos bien ahí, ¿ok? Voy a hacerlo en parejas. Puede ser que algunos queden lo mismo, pero voy a recrearlas nuevamente. Espero que no me hagan quedar igual. La idea es que queden con alguien más, no con los mismos. Vamos a ver. Eber, Manuel, ajá. Meiling, ajá. Jorge, Sandra, muy bien. Osvaldo, Vladimir, ajá. Imelda, Oscar, muy bien. Francisco, el Wendy, perfecto. Ok, vamos. Vamos. Ok, Imelda, how are you, Imelda? Imelda, hello, hello. Hello, Imelda. Hello. Su micrófono está apagado, Imelda. Su micrófono está apagado. ¿Qué? ¿Qué? Ahí veo que dice su micrófono que tiene, está en rojito, así que ahí está, hoy sí. Sí, lo que pasa es que no podía mover el cursor. Ah, el cursor. Ajá. Bueno, no sé dónde estará, mire, no sé dónde estará Oscar, se me fue creo, así que creo que la voy a mandar a otro grupo, porque yo tengo que estar monitoreando, así que la voy a mandar a otro grupo, ¿ok? Ok, espérenme un momentito. Ok, espérenme un momentito. Oscar, pensé que no venía, así que saqué a su compañera y la mandé a otro grupo, porque no vi que éste venía. Así que lo voy a, lo voy a enviar, voy a enviarlo a usted a otro grupo, ¿ok? Ah, ya va, ya está bien. Ok, déjame ver, voy a reenviar, voy a. ¿Y dónde está? No lo encuentro ahora, Oscar. Yo estaba con Ever. Oh, ok. La voy a mandar entonces a Osvaldo, ok, a la 3 lo voy a mandar. Ok. 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 ¿Cuál color favorita es color? Mi color favorita es color. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos. ¿Bien, bien? Ok. ¿A quién le está preguntando? ¿A Ever o a Me? Pues yo, como. Ya le respondí. Yes, debe de elegir a quién, ¿verdad? Por ejemplo, Meilin le pregunta a Manuel, Manuel le pregunta a Ever, Ever le pregunta a Meilin. Así podría ser, pero no sé cómo se habrán dividido ustedes. La verdad que solo Meilin le está preguntando. Ajá, y me contestó Manuel Luna y me contestó Ever. Ah, ok. Ok, está perfecto. Si quieres, si quieres lo pregunto yo bien solo. Vaya, mire, hagamos algo. Ok, hagamos algo, porque tenemos, ¿cuántas preguntas han hecho ya? ¿Se han hecho? Ninguna. Ninguna. Wow. Ok, tenemos el tiempo contra, bueno, estoy contra el tiempo ya. Hagamos algo, déjame un segundo, lo voy a mandar a la Main Room y ya le doy direcciones generales. Ok. Ok, just wait a second. Solo espera un momento, lo voy a mandar a la Main Room y ya le voy a dar indicaciones generales. Ok. 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 ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Jorge? ¿Estás terminado? Sí, terminado. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? Sí, sí. Estoy trabajando con Chandra. Ah, ok. Ok. So, um, because of the time, I was telling, uh, to Manuel, Eber, and who was the other one? Betzabel, right? Yeah, 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 so I told, I told them that, uh, that I was going to move the activity for tomorrow because of the time. Because right now it's 10 o'clock, 10 o'clock, 10 o'clock, I'm just going to wait a little bit for your classmates so that tomorrow we're going to continue with this activity, right? So just take it easy. Ok. Solo espera que yo venga, the majority of them, so that I can continue. Ok. I have Oscar as well. Ok. Ok. Everyone is here. Ok. Um, I know, no tuvieron mucho tiempo, sé que no preguntaron todas las preguntas. I know. ¿Alguien me lo dijo? Ok, vaya, eh, para mañana vamos a continuar con estas preguntas, así que como las tenemos ahí bien, 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 ahí las notaron, vamos a hacer un warm up, una speaking activity con estas preguntas. Aunque mañana también vamos a comenzar con otro tema, esto solamente sería una, un warm up activity so that you can speak, para que puedan hablar el día de mañana. Así que, eh, muchas gracias por haber venido. Thank you for coming, I will see you tomorrow, ok? So have a wonderful night, and I hope to see you tomorrow, alright? Solo se me queda Wendy, I'm sorry Wendy. Ok, bye-bye everyone. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye, good night. Bye-bye. ¿Quién dijo teacher? Ahí escuché a quien me dice teacher. Oh, good night teacher. Ok. Ok, bye-bye Jorge, bye-bye Eber. Have a good night. Ok. So Wendy, how are you today, Wendy? Oh, Imelda. Hi. Imelda anda por acá. No. Hi, Imelda. No. Hi, Imelda. Que se una, que se una. Todos ya se fueron, Imelda. Es que como a mí me saca de repente. Ah, ok. So, les estaba dando las indicaciones a sus compañeros que mañana, mañana vamos a comenzar con las preguntas. Estas mismas preguntas, con eso vamos a comenzar la clase mañana. Ah, ok. Ok. So, goodbye, I will see you tomorrow. Bye. Ok, bye-bye. Sáqueme, sáqueme porque se me ha quedado trabajo. Vaya, voy a ver cómo. Que se quede ella, mejor. Ah, no, usted si quiere quedar, quédese acá. Vamos a ver. ¿Cómo se saca? No, sáqueme. Ok, remove. La voy a remover acá, ok. Vaya. Pero el problema es que si la reporto, ah, bueno, ya salió. Ok, Imelda. Ok, ok, Wendy. No sé, los 10 minutos son, por ejemplo, si necesitas refuerzo con alguna parte, puede ser con preguntas. Si ustedes se acuerdan, en esta semana vimos prácticamente Just No Questions. Ajá, Just No Questions. Con do you like, does she like, también vimos lo que fue WH Word, like, what do you want, or where do you work. Eso es lo que estuvimos viendo. También estuvimos viendo vocabulario de human, I mean, los departamentos de la que, de la, de la, de la compañía, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún tema que no le quedó muy claro. Claro, podríamos aprovechar estos 5 o 6 minutos, bueno, 10 minutos que nos quedan, 5 minutos y algo, para aclarar, ¿verdad? Eso, pues, yo estoy acá. No he tenido mayor problema, la verdad, con los temas que hemos estado viendo. Tenía un conocimiento un poco leve de todo. Pero en lo que sí siento que sí me está costando es las preguntas con WH Question, porque yo tengo la idea, mas no sé cómo decírsela, o cómo puedo formar lo que es la pregunta en sí. Ok. Ya. Quizás más que todo en eso. Sería como la fórmula. A verlo por un momento. Como la fórmula, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Sería, la fórmula sería la siguiente, WH Word, que es la primera. Puede ser, why, when, how, where, what. Why. Which. Ok. Después de esa, mire, independientemente de cualquier pregunta, utilizando cualquier auxiliado verbo, usted necesita un auxiliado verbo aquí, un verbo auxiliar, en este caso, los verbos auxiliares que estamos viendo es do and does, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Después de eso, necesita que un subject. ¿Ok? También necesita el verbo, ¿verdad? Aquí necesita el verbo, miren. Y pues si hay un complemento, pues chévere, lo agrega ahí, ¿verdad? Esa es prácticamente la fórmula que se ocupa para el WH Word. Ahora, digamos. A mí se me ocurre, por ejemplo, el WH Word. WHERE, ok, WHERE. According to the formula, después del WHERE, imagínense, yo debo de saber qué sujeto voy a utilizar, subject. Supongamos que el subject es SHE, ¿ok? Ahora bien, ahora que ya sé cuál es el subject, pues necesita un verbo auxiliar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar acá? ¿Sería do o sería das? Which one do you think it is? Do. ¿Así? Where do she? No, 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 no. It's das. Ah. Where do she? Das. Oh, good. Where does she? ¿Ok? Muy bien. Vaya, ahora ya tengo tres partes, me faltan dos partes más. Ahora me falta la acción. Where does she? ¿Qué? What? Clean. ¿Ah? Clean. Limpiar. Ok, yeah. Where does she clean? Ok, ¿dónde limpia? Ok. Ok, ya estamos ahí. Miren. Ahora vamos con otro. Vamos con... What? Uh-huh. Dígame. What? What? Do. Ok, do. Perfect. What about the subject? You. Ok, me. I mean, you. Ok. What do you... Uh-huh. What do you... I need a verb. 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 What do you... Eat. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Do you need a compliment? Or no? No. No? Ok. So, what do you eat? Ok, good. Vamos, another one. Otra. Vamos con... When. Ok, vamos con when. When. Cuando. When. Ok. Vamos. When. When. Diámetro. Bueno. Aquí lo que tiene que hacer es, debe de saber qué sujeto va a utilizar. Es que dependiendo del subject, va a utilizar el auxiliary verb. Por ejemplo, acá no tuvo ningún problema. Me dijo, what do? Le dice, fue rápido. Are you? What do you eat? Entonces, acá igual, puede ser do o puede ser does, dependiendo de la pregunta que quiere hacer. Does. Ok. Where does... I mean, when does... He. Ajá. Piense en un, en un daily routine. When. Does. He. Get. Get dressed. Ok. Ajá. Perfect. Cuando se viste. When. Does. He. Get. Dressed. Ok. Hagamos la última. The last one. Vamos con... Deme una W. Word. Why. Why. Ok. Why. Why. Do. Do. Mm-hmm. Why do. You. You. Mm-hmm. Why do you. Need the money. Huh? Need the money? Ok. No. Yeah, yeah, yeah. Why do you need the money? Why do you need... ¿Por qué necesitas el dinero? Why do you need the money? Ok. ¿Se ve? Esa es la fórmula que necesitas. Necesitas un WH word. Un auxiliary verb. El subject. El verb. And the compliment. If you have one compliment. Si no tienen compliment, lo dejamos acá. Miren. Lo dejamos con el verbo y ahí termina. Pero si tiene un complemento, lo cual se recomienda, se le agrega ahí. Miren. Where does she clean? What do you eat? When does he get dressed? Why do you need the money? Por ejemplo, acá. Aquí le agrego un complemento, miren. Why do you need the money? ¿Sí? Ah. Ok. Entonces, para que no me cuesten en sí, sí o sí, yo tendría que saber exactamente a dónde tendría que poner do and that. O sea, que me quede un poquito más claro para poder complementar todo lo demás. Correcto. Esa sería como que la clave de todo eso, ¿verdad? Ajá. Y es bien sencillo esto, miren. Porque lo que necesitas saber, no olvidarse de esto, ¿eh? ¿Se acuerdan que vimos las yes, no questions? ¿Miren? Sí. Does she clean? Do you eat? Yes, I do. No, I don't. Does he get dressed? Yes, he does. No, he doesn't. Do you need the money? Yes, I do. No, I don't. ¿Ya ves? Entonces, prácticamente esto solamente se le agrega a la yes, no questions. Y tenemos ahí la wh word. ¿Sí? Ajá. Solo tiene acá. Just no questions. Ok, a la yes, no questions le agrego la wh word. Y chévere. Y termina todo acá. Miren, ahí está. Where does she clean? What do you eat? When does he get dressed? Why do you need the money? Simply like that. ¿Ok? Alright. So, no sé si tienen otra consulta. Pues si no, pues nos vemos mañana. Primero, adiós. Por el momento no me acuerdo ninguno. Ok. So, thank you, Wendy. Have a good night. I will see you tomorrow. Ok? See you tomorrow. See ya. Bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Take care.